en cuanto a cómo resolverla con diferentes estamentos del Estado, de la sociedad y también de la municipalidad. Ese proceso no se dio porque se aceleraron los tiempos lastimosamente. El tema del veto es un derecho que le asiste al Intendente, eso vuelve a la Honorable Junta Municipal y ahí se ve si se tienen o no los votos. Yo creo que no se tienen, lo cual dejaría truncada esta iniciativa. Pero reitero lo que dije hoy en varias ocasiones, es un veto vacío de contenido, es un veto antojadizo, es un veto que va a proponer una idea que también busca resolver este problema, pero que busca justamente la solución con la participación real de todos los sectores. O sea, no puedes prohibir primero y después ver de cómo instalas tus mesas interinstitucionales y cómo trabajas el tema de la inserción laboral, la capacitación o algún otro camino. El proceso es al revés, trabajas con todo ese tema primero, llamas al Banco Mundial, a la Secretaría de Seguridad Social, a Ministros de Justicia y Trabajo, a la Policía Nacional, y a partir de ahí, una vez establecido ese vínculo bien sólido, haces la prohibición y la haces efectiva. Así como está ahora, en realidad es de cumplimiento imposible. Es un show mediático. Sí, Intendente, lo tengo del otro lado justamente, en pantalla compartida, a uno de los líderes de los grupos de los limpiavidrios que te está escuchando en este momento. No sé si quieres decirle algo, el Intendente te está escuchando, si vos querés plantearle cuál es la posición de ustedes. Vos me decías recién que ustedes, si es que esto se convierte en una ordenanza vigente, no van a salir de la calle. Estabas como advirtiéndole al Intendente, habrá caos en la calle. Bueno, antes de nada, buenas noches, querido Intendente. Mi saludo y mi respeto a tu persona. Mario, te comento que yo trabajo sobre Perón y Félix Bogado entre el primero de marzo. Me acuerdo cuando vos cruzabas esa calle, la verdad que nos conocés perfectamente la clase de personas que trabajamos con mucha educación, nunca tuvimos problemas inconvenientes con ninguna de las comisarías locales. De hecho que somos tres limpiavidrios en esa zona. Mi hermano que ya cumple 24 años en esa calle. Yo estoy con seis años. Y Mario, me gusta tu postura porque tendría que cada concejal tomar esa misma actitud y no precipitarse y tomar una decisión de... Te quiero pedir, Mirá, porque tengo el drama del tiempo en televisión. Sí, Luis. Una cuestión concreta que le quiera pedir al Intendente que está escuchando ahora. Lo primero es que no reciba, señor Intendente, para el viernes a las 10 de la mañana, si se puede. Con toda la gente, las verdaderas personas, los verdaderos limpiavidrios. Porque acá nos han marginado todo. Porque, cierto es lo que le voy a decir, Intendente. Acá, no sé si vos tenés cámara compartida con nosotros, tenemos personas de tercera edad, madres de familia, personas embarazadas con nosotros. Y nosotros queremos una audiencia contigo. Y es cierto, llegar ante los ministerios, las personas responsables, una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo. No queremos salir a la calle en esa forma. Queremos salir por la puerta abierta, así como entramos y se nos permitió estar tanto tiempo en los semáforos. También tenemos el derecho. No somos perros, somos seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que le pido? Que nos reciba porque sí o no nos salimos de la calle. Es un poco complicado hacer agenda en vivo en televisión a esta hora y con una recepción a las 20, 30 horas en la bajada italiana. Estoy corriendo contra el tiempo. Pero yo les pido disculpas. ¿Cómo no? Vamos a hacer la recepción de esa gente sin ningún problema. Vamos a coordinar la agenda porque tenemos ya compromisos previamente contraídos para el viernes. Pero vamos a mostrar el momento. Ahora, yo quiero nomás, Luis, que esto se convierta, porque este también es parte de la intención de esta historia. ¿Entendés? O sea, el concejal héroe que le libera a la ciudadanía del flagelo limpia vidrios, el intendente malo e izquierdoso que le defiende supuestamente a esta gente. Eso es maniqueísmo, eso sería terrible, populismo y finalmente no soluciona el problema. Yo la pregunta que me hago Luis es, si prohibís los limpia vidrios, ¿qué haces con el que te ofrece la estampita del santo o el que te vende la lotería, el que te vende el cargador o el chip de una telefonía celular? ¿Qué hacemos con la vendedora de yuyo o el vendedor de chipa que viene tarde y te ponen tu parabrisa también a chipa para venderte? Le vamos a sacar a todos en el momento más difícil socialmente de Asunción en los últimos 20 años con una inundación que tiene a 100.000 personas fuera de sus casas. ¿Cómo hacemos para discriminar cuál es el de profesión limpia vidrios y cuál es el otro que solamente viene a ofrecernos un bingo? Es muy complicado y no resuelve esta ordenanza. Yo en eso que le dio recién la compañera no vi ninguna determinación clara sobre esos otros oficios. Ahora, Mario, para cerrarlo, entiendo que estás con el problema del tiempo. Una cuestión final. Vos decías, vamos no solamente a vetar, sino que va a haber una contrapropuesta. Correcto. Convengamos en que el problema de los limpia vidrios es, digamos, el trabajo informal. O sea, no hay empleo, entonces eso es lo que están teniendo. Como tantos otros sectores. ¿La municipalidad puede plantear una salida que suponga sacar a esta gente de las calles? O también, digamos, en el discurso hay populismo cuando decimos vamos a solucionarlo de otra manera. No, hay que sentarse con el gobierno central. Este es un problema, señoras y señores, fundamentalmente de la política social del gobierno central. Porque si no se va a reproducir en las ciudades vecinas, en San Bernardino hay limpia vidrios y cuidadas coches. No sé si sabían. ¿Entendés? En Coro Viedo, en Sudamérica también. O sea, el problema es del presidente Cártes, no del intendente Mario Ferreiro. Es compartido, por lo menos, Luis. Y me parece muy terrible que se quiera pretender la acción represiva. Te cuento una última rápida, Luis. Cuando tocó Maná, 40, 50 autos de las veredas de los vecinos, nos llaman los vecinos, fuimos a sacar esos autos de las veredas. ¿Sabe qué pasó con la Policía Nacional? Desapareció. No tuvimos el trabajo conjunto para un simple ejercicio de retirar los autos de las veredas que molestaban a los vecinos de la Policía Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, este problema no se resuelve porque no hay acuerdo entre la municipalidad y el gobierno central. Es que tiene que haber, pero en una mesa seria que trabaje por lo menos tres meses, saque una política clara y salgamos con la prohibición. Pero no prohibir ahora y después ver qué hacemos. Porque no se va a hacer nada, Luis. Va a ser el cumplimiento imposible, un show propagandístico sin ningún efecto concreto para la ciudadanía. Intendente, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Fito. También agradecemos a la gente que estuvo ahí. Con esto nosotros cerramos. Tenemos diferentes versiones sobre esto que todavía seguro dará mucho de qué hablar. Vamos con más información.